La verdad que hoy van a poder acceder en esta oportunidad a un gran curso de electricidad básica. Nuestro disertante, nuestro profesor aquí, César, le va a ir indicando paso a paso todas las funciones de este nuevo equipamiento que también tenemos. Así que todo esto está basado en el sistema de competencia laboral. En esto acá nos incluye también el Ministerio de Trabajo, el ESMATA, FAATA, que es nuestra institución madre, y nosotros aquí para disertarlo. Esto está equilibrado a nivel nacional, estos cursos. Así que la formación que ustedes reciban aquí, también la van a recibir en otras grandes ciudades del país, es la misma. Así que en eso estamos completamente seguros de así poder hacerlo. Agradecer la presencia de algunos de ustedes que ya han estado en otros cursos y ahora en esta nueva manera de trabajar nos hemos ya convertido en un centro de formación profesional. Ya hemos adquirido nuevos equipamientos, nos hemos fortalecido nosotros institucionalmente y técnicamente para poder brindar todos estos cursos. Así que ahora los dejo a nuestro profesor aquí. Buenas noches a todos y bueno, agradecerle la presencia. Voy a ser el encargado de dar las clases. Bueno, también un poquito contarles que hemos tenido un equipamiento nuevo también. Vamos a darle las clases, vamos a darle un manualcito donde vamos a dar la parte teórica y vamos a dar la parte práctica también a través de maquetas y distintas herramientas que tenemos. Darle desde mi parte, brindarle mi pequeña experiencia que tengo de tallerista y de ser técnico electromecánico y bueno, brindarle los conocimientos. Y bueno, vamos a arrancar el jueves, vamos a arrancar ya directamente con las clases y bueno, agradecerlo más que nada. Agradecerle también al gobierno que nos apoya y bueno, una continuidad de varios cursos que venimos dando de lo que es mecánica base, lo que es electricidad de motos, mecánica diésel y bueno, aportar un poquito más, un granito de arena con esto de lo que es electricidad del automotor que es un rubro que es interesante, hay muchas cosas para aprender y bueno, que le puede dar una salida laboral, que es interesante en estos momentos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar presentes. Por lo que veo hay caras que ya vienen de cursos anteriores, eso es bueno, significa que siempre se sigue teniendo esas ganas de capacitarse, de llevar adelante un oficio como es este, gracias a Dios. Que sin duda en muchos casos se puede convertir en una salida laboral. Bien decía César que es muy importante todos los conocimientos que pueden ir tomando durante este curso, sin duda que asombra el crecimiento de la Asociación de Mecánicos, recién le comentaba antes de comenzar, en el excelente estado en que se encuentra este salón de usos múltiples, que sin dudas hace mucho tiempo que no veníamos, de hecho el año pasado se nos quedaron truncados los cursos que teníamos pensado llevar adelante, bueno, por razones de público conocimiento no se pudieron desarrollar. Ahora, gracias a Dios y bueno, dentro de esta pandemia que estamos atravesando se pueden llevar adelante estos cursos, de más está decir y recalcar las medidas de prevención que tenemos que tener para poder llevar adelante estos cursos, entre ustedes cuidarse para poder hacer este curso sin ningún tipo de inconvenientes. Y como bien decía, no en este curso sino en los anteriores, recuerdo que quien disertaba en aquel momento, que era Hernán cuando hizo la capacitación sobre el curso de mecánica de motos, él ponía mucho énfasis en eso, en tener la posibilidad de poder enseñar algo de lo que él sabía, trasladarlo a otras personas para que puedan obtener esos conocimientos y por qué no formarse como una salida laboral. Y él se ponía contento y no lo veía como una competencia, sino como algo que sin duda es importante porque quienes quieren progresar tienen las herramientas para hacerlo. Desde el gobierno estamos acompañando en cada una de las instituciones que están llevando adelante cursos, como en este caso la Asociación de Mecánicos de Afines, que como bien se decía, es una continuidad de lo que venimos haciendo desde hace varios años con distintos cursos. Este es el primero que vamos a llevar adelante aquí en la Asociación de Mecánicos de Afines en este año 2021 y seguiremos sin duda ya ideando qué es lo que puede llegar a venir en un futuro porque es muy importante seguir apoyando, más allá en esta situación de pandemia, que estos cursos se puedan desarrollar en este caso de manera presencial es importante. Estamos llevando adelante otros en el campus universitario municipal a través del punto digital San Carlos Centro, cursos de manera virtual, que tal vez no pueden llevarse de manera presencial porque la situación así no lo merita. Pero bueno, agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes. Aprovechen esta oportunidad que sin duda es muy importante porque les va a permitir a ustedes seguir incorporando conocimientos, tal vez algunos empezar a tener esos conocimientos, sacarse todas las dudas, yo creo que quien va a disertar tiene una amplia experiencia ya en este rubro, seguramente Juan y Marcelo aportarán lo suyo desde su experiencia, lo van a acompañar, más allá de que tal vez no están involucrados 100% en la cuestión eléctrica, pero sin duda que los conocimientos que tienen de tantos años de trabajar en la cuestión mecánica lo van a hacer sin duda.